Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Hoy traemos un tema muy interesante con relación al mercadeo de agroeventos, que son, si se quiere el caso decirlo, para el sector agroproductivo un momento especial, como que si fuera una fiesta realmente. Pero ese preparativo de la fiesta necesita y amerita una preparación, una planificación bien sopesada. Y para eso, pues tiene que ser llevado siempre desde la mano de los expertos. Y para el efecto, pues traemos aquí a un verdadero experto a nuestro estudio de televisión. Él es Nicolás Gómez Bernal. Él es el CEO, el Chairman Enterprise Organization de ElProductor.com, el periódico del campo. Ya te sabes, el eldogan y todo. Así es, así. Bueno, somos así vivos lectores, ya que es un periódico digital gratuito que llega pues dos veces al día hasta nuestros teléfonos celulares. Bienvenido. John, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Para nosotros es un placer acompañarlos y siempre por este espacio que nos ayuda para compartir un poco de lo que se está haciendo por el campo ecuatoriano. Qué interesante que es y nosotros le seguimos la pista definitivamente de cerca porque los eventos que ustedes organizan pues sí que son de una connotación fundamental, importantísima. Y eso amerita, y ahí suelta la pregunta, ¿Cuáles serían las estrategias de mercadeo de agroeventos comerciales en esta línea? Bueno, nosotros ya tenemos alrededor de 10 años de experiencia en el área de la agroindustria. De hecho, nos hemos especializado netamente en este mercado. Y bueno, para definir una estrategia de mercado, de marketing como tal, de un evento, primero tienes tú que definir exactamente cuál es el enfoque de ese evento, ¿no? Si vamos a hacer un evento más tipo congreso científico, si es una feria más comercial, si es una feria para un cultivo determinado, si es una feria más bien abierta para múltiples cultivos. Ferias temáticas también. Exactamente. Hemos hecho ferias como en algún momento se hizo el Agrofest, que era un festival agrícola. Muy bien. O el Agroexpo, que también en algún momento trabajamos. Y en cambio era llevar el campo a la ciudad donde entró la ganadería, entró todo tipo de cultivos. Muy bien. Y ahora que estamos en pocos días a realizar el Expo Arroz, que es así, es una feria bien temática. Claro. Enfocada netamente al cultivo de arroz. Que vamos a estar hablando específicamente en el tercer y último bloque de este programa. Sí, para hacerle la invitación y ver todo lo que vamos a tener. Perfecto. Y en todo caso también, de alguna manera, han colaborado en algunas ferias de las asociaciones de ganaderos. Es una feria que tiene muchísimos años, pero que cada vez como que se renova o se renueva y que va presentando cosas nuevas. Bueno, la feria de ganaderos es sin duda un símbolo en ferias a nivel nacional del sector de agroindustria. Es una feria que siempre se está innovando y sobre todo que trata de que más la ciudad conozca más de lo que se está haciendo en el campo. Que es algo muy, muy interesante. Y no, los mejores éxitos. Ellos siempre están haciendo, llevan la aposta en lo que es eventos. De hecho, qué importante que es que nosotros los que estamos, de alguna manera, en todo el encadenamiento del sector agropecuario, incluimos también ahí la academia, porque la academia forma profesionales para trabajar en el sector agropecuario y se articula también, así mismo, con todos los actores y sectores del quehacer en esta línea. Importante, decía, enseñarle a la gente cómo es que se producen, cómo es que se generan, cómo es que se cultivan muchos de los productos o se conciben así también mucho de lo que se come diariamente, porque hay casos en donde los jóvenes, los niños sobre todo, creen que en el supermercado hay una máquina que solo se da una palanquita y salen por ahí los huevos, la leche, las frutas. Sí, justamente uno de los enfoques de hacer este tipo de ferias de agroindustria es exactamente mostrarle a la gente de la ciudad cómo nuestros productores, nuestros agricultores se tienen que esforzar cada día, que no hay, un cultivo no sabe lo que es un feriado, no sabe lo que es un día festivo, un fin de año, Navidad, nada. Entonces, demostrarle a la ciudadanía el esfuerzo tan grande que hacen nuestros productores, cómo sale del campo y de esa manera valoren un poco más todo lo que se hace en el país. Yo creo firmemente que el sector agropecuario es el principal rubro de lo que se mueve el motor de la economía del país. Claro, comemos todos los días, ¿no? Sin duda. Claro. Entonces, hay que valorarlo más y ver también todas las oportunidades de negocio. Muchas veces hacemos como que la parte agropecuaria es como que es el patito feo cuando... Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Todos, de alguna manera, dependemos de este importante sector. Los dólares como tal no los podemos comer. Tenemos que cambiarlos por alimentos. Y ese alimento tiene que producirlo alguien. Exactamente. En su momento adecuado. Y eso obedece a un proceso. Porque no es que hoy plantamos la semilla y ya por las oraciones van el día de mañana ya a estar listas. No, eso hay un proceso que nace, crece, reproduce y cumple un ciclo, ¿no? Y es justamente darle valor y realzar todo lo que hacen estos productores en este tipo de eventos, ¿no? Es una fiesta para ellos y también es una fiesta para la ciudadanía para que conozcan cómo se producen todos estos diferentes tipos de cultivos que generamos. Y también una oportunidad de negocios. Porque lo importante aquí es que cuando vaya un productor a una determinada feria, puede encontrar lo último que hay en tecnología a nivel de insumos, a nivel de maquinaria, a nivel de servicios. Entonces, esa es la idea de poder reunir a toda la cadena. Y algo muy importante, John, en este tipo de eventos no solamente hay que enfocarnos al agricultor, hay que enfocarnos a toda la cadena. Claro. Porque el agricultor, si vienen, es cierto, es el primer eslabón, pero también hay que involucrar a los comerciantes, a los industriales, a los transportistas. A las empresas consultoras, asesoría técnica. Hay un mundo increíble. Las finanzas también, qué importante. Las empresas contables, que ahorita en estos momentos es tan importante que los agricultores empiecen a formalizar. Así es. Entonces, sí, es importante lograr que se una toda una cadena completa para que de esa manera podemos sacar el mayor provecho. Entonces, para concretar un poco tu pregunta, sí, efectivamente, tenemos que nosotros tener bien claro cuál es el enfoque de nuestro evento, si va a ser un evento gratuito, si va a ser un evento técnico, y de esa manera partimos para saber cómo va a ser la comunicación del evento y así poder llegar correctamente a lo que queremos hacer. Justamente, y ahí habrán que analizar algunos elementos claves que los vamos a estar revisando en el siguiente bloque, pero ahora nos vamos a unos interesantes mensajes. Adelante con ellos. Adelante con ellos. Gracias por seguir en nuestra compañía. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Hoy hablando sobre el tema sobre mercadeo de agroeventos con el licenciado Nicolás Gómez. Nicolás, es importante, decíamos en el bloque anterior, que una vez que tenemos ya pensada, planificada la feria, sabemos de lo que va la feria, ¿cuáles serían allí los elementos claves para lograr el éxito de este tipo de agroeventos? Bueno, una vez que tenemos claro el enfoque, el tema de la feria, y a veces pasamos por algo de las cosas más pequeñas, que es lo que realmente genera la gran diferencia en el resultado de la feria. Primero tenemos que definir una fecha. Pero uno puede decir, ah, puedo poner cualquier fecha, pero depende también mucho del cultivo, o del segmento, o del sector al que estemos dirigidos, para que realmente podamos tener la mayor convocatoria de personas que puedan asistir. También depende de las estaciones, estación del año, también depende del lugar. Por ejemplo, un evento en época de siembra, pues, fracaso total. O en época de cosecha, imagínate, ¿quién va a poder dejar su negocio para ir a un evento? Entonces, el tema de la fecha, estudiarlo, sí, es muy importante, es clave. Por eso es importantísimo saber hacia dónde nos vamos a dirigir, qué tipo de público es, qué tipo de agricultores, y una vez que conocemos muy bien eso, podemos definir la fecha, podemos definir el lugar. La cantidad de días también. La cantidad de días. Y el lugar es importante porque hay que buscar un lugar que tenga ciertas características. Una convergencia. Que sea un lugar estratégico, que tengamos posibilidad que llegue en línea de buses, que tenga parqueos, que tenga seguridad. Hasta conectividad, ¿no? Exactamente. Es que hay tantos factores, John, al momento de hacer un evento que a veces lo hacemos todo rápido. Y se nos escapa por ahí. Y se nos escapan unos detalles tan importantes y luego decimos, pero sí hice todo bien, ¿por qué no me fue bien en el evento? Lo cual quiere decir que no es solo de una persona, es un equipo. Ah, por supuesto. Por ejemplo, en nuestros eventos, tranquilamente pueden participar de 30 a 50 personas, tranquilamente. ¿Ah, sí? ¿Opinar todos al mismo tiempo? No opinar como tal, pero sí es un grupo humano bastante importante, donde hay que dejar las cosas muy claras, las áreas bien designadas y las tareas bien programadas para de esa manera poder llevar a cabo el objetivo principal, ¿no? Muy bien. Una vez que tengamos lugar, tengamos la fecha, que es importante, es importante también saber quiénes son las entidades que nos van a representar o quiénes se quieren articular a este proyecto, porque estamos hablando que son proyectos de mucho dinero. Claro. Ya, una feria puede costar tranquilamente más de 100 mil dólares, 200 mil dólares, 400 mil dólares. Depende de su magnitud. Depende de la magnitud de lo que tú quieras hacer, pero entonces tú tienes que buscar aliados estratégicos para poder llevar a cabo un buen evento. Entidades cooperantes que funcionan como socios estratégicos, digámoslo así, de este emprendimiento, porque al final y al cabo termina siendo también un emprendimiento el tema de generar un agroevento como tal, concebirlo como tal y luego gestarlo. Exactamente. Entonces, una vez que tengamos el tema de quién es claro, quién nos va a dar el apoyo, luego vamos a ver qué le podemos ofrecer. Por eso es importante conocer muy bien al público, para saber entonces qué temas, qué enfoques, qué temáticas, qué atracciones, qué shows, porque inclusive tú puedes llevar una banda de música o un grupo musical o un concierto y te das cuenta que no analizaste bien tu público y veas un género que capaz ni siquiera les gusta. Ajá. Mira, tú hasta ese pequeño detalle, el tipo de música que... Hasta el ambiente, la música del ambiente, el típico de la decoración, hay tantos así aspectos, pero justamente, John, es los detalles que te da la clave del éxito, estar pendiente de los pequeños detalles. De los pequeños detalles. Y por eso es que tantas personas en un momento determinado opinan desde su perspectiva y especialidad profesional, podremos decirlo también. Tanto es así que llega hasta a manos también o a opinión del médico de turno, digámoslo así, porque al congregarse tan cantidad de personas, hasta ese tema es importante el que tengas una unidad móvil como para decir, atender alguna emergencia como tal. Esa parte es importantísima que indicas, muchas veces pasamos por alto todo el tema de los permisos, a veces uno piensa que es hacer un evento por hacerlo. Lo que pasó con la gripe de los caballos, ¿no? Que hubo por parte de la localidad una suspensión. Exactamente. De varios días, de una feria. Digamos que hiciéramos un evento, por ejemplo, en estos momentos de banano. Ya. Uno tiene que tener las previsiones ahora con el tema del fusario en raza 4. Así es. ¿Cuáles son las limitaciones de traer gente del extranjero, por ejemplo? Claro, qué hacer y qué no. Exactamente. Ese sería improcedente, por ejemplo. Entonces, ahora... En este momento. Exactamente. Entonces, es importante analizar muy bien este tipo de mercado y así, y el tema de los permisos, que es lo que estábamos hablando. Sí. Permiso de bomberos, los permisos municipales. Por ejemplo, de todo. Hay cualquier cantidad de permisos que hay que sacar. Hasta el tránsito, que en un momento determinado se obstaculiza. Se puede llegar a obstaculizar por la cantidad de vehículos que llegan hasta el sitio. Por eso, inclusive, no en todos los lugares te van a poder dar los permisos. Por eso es importante entender muy bien cómo vas a hacerlo y dónde lo vas a hacer. Claro. Entonces, hay un sinnúmero de actividades y otra parte muy importante es el tema de la difusión. Claro. Hay que tener un buen plan de medios para que realmente podamos, si tenemos un buen producto... Acabas de decir algo interesante. Buen plan de medios quiere decir que no todo es las redes sociales. También hay otras formas que todavía siguen siendo tradicionales, pero que tienen su contingente importante. Y más aún cuando tú vas a hacer eventos en cantones, recintos, que la tecnología no ha entrado de la forma que puede pasar en Guayaquil o en Quito. Claro. El perifoneo, el boca a boca, el volanteo, los afichos, es fundamental en este tipo de lugares porque, como te digo, hay que entender muy bien hacia quién nos estamos dirigiendo y cómo esta persona se relaciona e interactúa. Y estar pendiente de los pequeños detalles. Esos son elementos claves para que podamos lograr el éxito como tal. Correcto. Y otro tema muy clave es, un evento como esto hay que hacerlo con tiempo. Muchas veces queremos hacerlo en cuestión de semanas, un mes, y luego nos damos cuenta que nos estresamos, es un dolor de cabeza gigantesco realmente. Nos termina siendo falta tiempo porque muchas de las cosas hay que, como decíamos, diseñarlas, hay que luego plasmarlas y luego exponerlas a ver cómo se muestran. Porque una de las ideas es que todo lo que se vaya a exhibir sea realmente atractivo, agradable a la vista y que el usuario, aunque no vaya, aunque va visitando, aunque no compre nada, pero sí se lleva una grata experiencia. Y sobre todo que todo lo que estés prometiendo realmente lo vayas a poder cumplir. Claro. Hay que aterrizar muy bien el proyecto para que luego no genera una falsa expectativa de lo que está haciendo. Si ofrezco, por ejemplo, la ciudad de los niños o la granja educativa, y el rato de la hora las personas aparecen a ver justamente aquello y no está. Nunca más van a ir a tus eventos, así de sencillo. Mira qué interesante que es. Y en eso, ya en nuestro país y en nuestra provincia del Guayas principalmente, hay muchos eventos ya posicionados, que se han reeditado año a año y que van concitando cada vez mayor interés. Nosotros le venimos siguiendo la pista al tema que vamos a hablar en el último bloque, que es con relación al Expo Arroz. En este caso sería Expo Arroz 2019. Vamos a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes y volvemos específicamente con esa temática. Perfecto. Adelante con ellos. ¡Gracias! 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 Gracias por seguir en nuestra sintonía. Ya en la parte final de nuestro programa de hoy, dedicado al mercadeo de los agroeventos, hemos estado conversando con el licenciado Gómez Bernal. Él, Nicolás, es el CEO de ElProductor.com, el periódico digital del campo, que es un periódico gratuito que te llega a tu teléfono celular dos veces al día. Nicolás, es importante destacar lo que decíamos anteriormente, que hay ya eventos posicionados en la retina del público, que inclusive los espera. Por decir algo, en octubre la Feria de la Asociación de Ganaderos y ahora en el mes de septiembre, Expo Arroz. Esa temática es importante que nosotros la analicemos, la veamos, a través inicialmente de un pequeño spot publicitario que vamos a presenciarlo en este momento. Adelante con él. Expo Arroz 2019. No se lo pueden perder del 6 al 8 de septiembre con la mega ofertón de productos, por supuesto, para el agro. No se lo pierdan. Además, ya saben que esta es la feria del arroz más grande del Ecuador. Tenemos que estar allá en Santa Lucía. Los invito, voy a estar animando cada uno de los eventos y, por supuesto, entregándole todos los premios que son para ustedes. Nos vemos en septiembre del 6 al 8. ¡Chao! Muy bien, gracias a nuestro equipo de producción. Decíamos, Nicolás, qué importante que es pensar en las pequeñas cosas y preocuparse de ellas con relación a este evento. Coméntanos, Expo Arroz 2019. Claro que sí. Bueno, Expo Arroz 2019 ya es un evento que ya tiene algunos años. Esta ya es la edición para este año. Nos hemos esforzado bastante. Hemos tratado de que el evento crezca muchísimo más. Primero que todo, es importante decir quiénes son los que organizan el evento. Tenemos el apoyo del municipio de Santa Lucía. Muy bien. Con el abogado Exxon Alvarado, que ha sido un gran apoyo. Claro. Tenemos también el apoyo de la Asociación de los Caídos, que es una asociación de productores arroceros. Típico de ellos. Todos los años preocupados. Todos los años, gracias a Javier Ronquillo, el presidente, que es un pilar fundamental para este evento. Y bueno, el productor se suma a este evento para dar toda la parte de organización, toda la parte de difusión. Y compartir su experiencia. Exactamente. Qué importante. Prácticamente hacer toda la parte, hacer posible entre los tres este magno evento. Muy bien. Este año tenemos más novedades. En pocos días ustedes nos van a poder acompañar y van a poder conocer empresas en la parte de maquinarias, en la parte de vehículos, insumos agrícolas, tenemos servicios. Este año inclusive implementamos un área para emprendedores. Ah, caramba. Sí. Pequeños emprendimientos. Creo firmemente que tenemos que apoyar. Todo evento que hagamos tiene que tener también un fin social. Claro. Y es ayudar también al tema del emprendimiento. Ajá. Y el emprendimiento en este caso para los pequeños productores que están tratando o luchando de dar un valor agregado a sus productos. Eso es fundamental. Y específicamente el caso arroz, ¿no? En este caso, en el caso de arroz. Claro, claro. En esta división vamos a tener, por ejemplo, un bingo millonario. Vamos a dar 20 mil dólares en efectivo. Ah, caramba. Ya tenemos alrededor de unas 5 mil personas que nos van a acompañar para este bingo. Tendremos show de vallenato, de cumbia. Bueno, es toda una festividad, un agasajo. Muy bien. Vamos a contar con Richard Barke este año. Animador, ¿no? No, fíjate que él nos va a ayudar con un show completo, el show de Perlita, que tanto la gente adora. Ah, Perlita Perol. Ah, Perlita Perol, que nos va a acompañar con un show espectacular. El día sábado, justo termina el bingo, entra Perlita Perol a hacernos un show espectacular. Ah, muy bien. Y tendremos también el Miss Expo Arroz, que este año cambió un poco el formato. La idea es que están participando diferentes chicas de diferentes cantones arroceros para que muestren un poco lo que se está haciendo en cada uno de ellos y que se sientan orgullosos de lo que se está haciendo en cada cantón, en cada recinto. Tendremos a Henry Bustamante como animador principal y, bueno, tendremos muchísimas atracciones más. Vamos a tener, vamos a traer a todo el grupo de personajes de Avengers para que la gente se tome fotos. ¿Tú sabes que es difícil que este tipo de empresas vayan a lugares un poco más alejados a la ciudad? Para los chicos de Santa Lucía, de Daule, va a ser algo muy bonito que puedan tener la oportunidad de tomarse fotos, videos con sus personajes favoritos, ¿no? Claro. Es importante analizar, en este caso, esta feria temática que estamos teniendo, porque en realidad, de verdad, nos sirve de muestra, nos sirve de evidencia para llevarlo hacia otros sistemas de producción, porque este programa, Mesa de Análisis de Agricultura y Desarrollo, intenta dar una visión global de todo. Ustedes ven que en las animaciones que nosotros les compartimos aquí durante el programa, pues salen muchos sistemas de producción, además de que se caracteriza con relación a la temática, siempre damos espacio como para que haya la posibilidad de que haya esa diversidad. Y que lo que nosotros compartimos también, así mismo, y la experiencia que tienen nuestros invitados, se pueda luego replicar hacia otros sistemas de producción. Por ejemplo, aquí este rato estamos viendo que de fondo nos aparece una espiga de trigo. Pero la idea es, el concepto es que lo bueno que se hace en un sistema de producción, en un momento determinado, pudiera llevarse hacia otro. Y en tanto y en cuanto allí, esa experiencia sea extrapolable. Porque todo lo que hemos hablado hoy, con relación a los elementos importantes que tienen, de elegir las fechas, elegir la temática, la ambientación, la música, la comida, las facilidades que puede tener en un momento determinado un grupo humano, en este caso un grupo de agricultores, de productores, que se benefician de esa experiencia que tienen ustedes como gestores sociales y gestores comerciales de este tipo de agroeventos. Lleven en un momento determinado el sello, la impronta que ustedes le ponen a sus eventos como tal. Y bueno, siempre te vamos a agradecer la participación que tienen todos y cada uno de ustedes con estos temas. Y bueno, se nos ha terminado en todo tiempo. Queremos que mirando a tu cámara, pues reiteres la invitación al público para el Expo Arroz 2019. Adelante. Primero, un agradecimiento, es muy especial a todas las empresas que están haciendo este evento posible, Expo Arroz 2019, pese a que ha sido un año un poco complicado para el sector arrocero, estas empresas han creído en este evento y primero que todo agradecerlo a las entidades que nos están ayudando, como el municipio de Santa Lucía, los asociados de Los Caídos y Diario Productor, que estamos apoyando firmemente el sector agropecuario. Los quiero invitar del 6 al 8 de septiembre, va a ser Expo Arroz 2019, la entrada va a ser completamente gratis, vamos a tener cualquier cantidad de shows, eventos, artistas que nos van a acompañar, exhibición de vehículos, cabalgata también, alrededor de unos 1,500 nos van a acompañar el día domingo y el bingo millonario que va a ser el día sábado con el show de Perlita, donde estaremos entregando nada más y nada menos que 20 mil dólares en efectivo. Así que los invitamos para que nos sigan en nuestras redes sociales como arrobaexpoarros.es y nuevamente John, muchísimas gracias por siempre darnos un espacio para compartir las cosas positivas que se hacen por el campo. A ti por aceptar nuestra invitación y siempre compartir tu experiencia. A nuestros amigos también agradecerles su seguimiento en las redes sociales, esa cantidad enorme de me gusta, esas llamadas telefónicas y esos correos electrónicos. Recordándoles también que están abiertas las inscripciones para estudiar una carrera agropecuaria en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Ingeniería Agropecuaria, Ingeniería Agroindustrial y Medicina Veterinaria. Pues se nos ha terminado nuestro tiempo, soy John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias.